El éxito es una cuestión de ajustarse uno mismo a los cambios que se presentan en la vida, en un espíritu de armonía y equilibrio. La armonía se basa en la comprensión de las fuerzas que constituyen nuestro entorno. Por lo tanto, este audiolibro es en realidad un proyecto que puede ser orientado a lograr el éxito que se desea, ya que ayuda a todo aquel que lo escuche a interpretar, comprender y aprovechar al máximo todo lo que en la vida le rodea. El contenido de este manual ha sido creado para aquellas personas que dedican gran parte de su tiempo a la búsqueda del éxito en sus vidas. Este curso posee un doble objetivo. En primer lugar, el de ayudar a todo aquel que desee descubrir cuáles son sus debilidades, y en segundo lugar, el de ayudar a crear un plan concreto para fortalecer estas debilidades. Todas las personas más exitosas del mundo han tenido que corregir ciertas debilidades en sus personalidades antes de comenzar a tener éxito. Las debilidades que más se interponen entre las personas y el éxito son la intolerancia, la codicia, los celos, la sospecha, la venganza, el egoísmo, la vanidad, la tendencia a querer recoger frutos en donde nada se ha sembrado y el hábito de gastar más de lo que ganan. En esta introducción general al curso, escuchará algunos términos técnicos que posiblemente no sean familiares para usted. No permita que esto le moleste. No haga el intento de entender estos términos la primera vez que los escuche. Usted podrá entenderlos después de escuchar el resto del curso. Esta introducción entera tiene como finalidad ser una base para las otras quince lecciones del curso y debe ser usada como tal. Aquí se encuentra una descripción de una ley de la psicología que es la base de todos los logros personales sobresalientes. Esta ley ha sido denominada por el autor como la mente maestra, que se refiere a una mente que se desarrolla a través de la cooperación armoniosa de dos o más personas que se encuentran alineadas con el fin de llevar a cabo cualquier tarea. Si usted se desenvuelve en el campo de las ventas, puede experimentar con esta ley de la mente maestra en su trabajo diario. Se ha encontrado que un grupo de seis o siete vendedores pueden utilizar la ley de manera tan efectiva que sus ventas se pueden incrementar increíblemente. Posiblemente el propósito más importante de su vida es la de alcanzar el éxito. El éxito, en el sentido del término como objeto de este curso sobre las quince leyes para alcanzarlo, es el logro de su meta principal sin violar los derechos de otras personas. Independientemente de cuál pueda ser su objetivo principal en la vida, usted lo alcanzará con mucha mayor facilidad después de aprender a cultivar una personalidad agradable y después de haber aprendido el delicado arte de aliarse a sí mismo con los demás en una determinada misión sin que exista espacio para la fricción o la envidia. Uno de los problemas más grandes de la vida es el de aprender a negociar de una forma armoniosa con los demás. Uno de los propósitos de este audiolibro es el de enseñar a la gente a negociar su camino por la vida con armonía y equilibrio, libre de los efectos destructivos del desacuerdo y la fricción que lleva a millones de personas a la miseria, la necesidad y el fracaso cada año. Disfrutar del éxito en la vida está llevado de la mano del poder, el cual, a su vez, se encuentra llevado de la mano de una personalidad influyente sobre los demás para que puedan colaborar con nosotros armoniosamente. De esta manera, le mostraremos cómo desarrollar una personalidad de este tipo. Lo siguiente es lo que usted puede esperar conseguir con las quince leyes del éxito. Primero, si usted posee un objetivo principal definido, podrá acabar para siempre con la falta de metas y fijará su corazón y su mano en un propósito definido y bien concebido como un trabajo de vida. Segundo, la confianza en sí mismo le ayudará a dominar los seis temores básicos que condenan a cada persona. Se le enseñará la diferencia entre el egoísmo y la verdadera confianza en sí mismo, la cual se basa en un conocimiento definitivo y utilizable. Tercero, un hábito de ahorrar le enseñará cómo distribuir su ingreso de forma sistemática a fin de que...